Hoy me arrepiento y quisiera llorar Hoy sin él no he podido ser feliz Si he cometido un error le diré que me perdone No te arrodilles ni pides perdón Él fue culpable de tu decisión Tanto lo amaba, así no le importó Ahora el que sufre Yo lo amo y hasta más que a mi propia vida No sufra, yo sé que el tiempo sanará tu herida Estoy triste, muy dolida, no me lo esperas No seas tonta que te llame, no se engañan Que sufra, que chupe y que llore No se juega con los amores Que sufra, que chupe y que llore No se juega con los amores Ay, hermana, ese desgraciado me engañó Y conmigo jugó Ahora que sufra, que chupe y que llore Por infeliz Ya hay Yo lo amo y hasta más que a mi propia vida No sufra, yo sé que el tiempo sanará tu herida Estoy triste, muy dolida, no me lo esperaba No seas tonta que te llame, no se engañan Que sufra, que chupe y que llore No se juega con los amores Que sufra, que chupe y que llore No se juega con los amores A mí me engañó Conmigo jugó Yo lo perdono Y yo tampoco Que sufra, que chupe y que llore No se juega con los amores Que sufra, que chupe y que llore No se juega con los amores Y con Radio Nueva Jú Jú, 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 Jú Hay que manitos para Luis y con una manos para arriba Y con una banda, quiero escucharlos Que sufra, que chupe y que llore No se juega con los amores Que sufra, que chupe y que llore No se juega con los amores ¡Ay, qué bonita! La chica de... Alba, bella Y de Juana Es el que son en todo el Perú Que chupa y que llore ¡Ay, ay, ay! No se juega con los amores No se juega con los amores